Más de un año tenía, ¿por qué sacaron a esto? ¿Esta es lo que se le dio? ¿Esta es lo que se le dio? Esto me ha hecho un minuto, me estoy mirando, aparte está la cara. Jajaja ¿Qué pasa hermano? Entra para que tú vayas, manita. ¿Dónde está? No mi amartito, ¿dónde está tú? Entonces dentro del local... Disculpa, me perdona, es que me están diciendo que no pueden pasar a otra vez. Una tomita nada más rápida. El abogado me va a regañar. Es rápida, es rápida, corazón. Una tomita rápida y ya. Una tomita rápida. Una tomita rápida. que gente tan basura muchas gracias